La antigua sacristía está situada debajo de la torre en la cabecera del lado del Evangelio. En ella se realizaron intervenciones de tan importancia que nos permiten hablar de su total remodelación. La portada que estamos viendo proviene de la iglesia de Santa María, de su antiguo coro. Como vemos son algo de medio punto convergente y en ella también podemos ver un bello cuadro que parece que se debe a la Virgen del Carmen. Y en ella la vemos rodeada de gloria y ángeles y orándola podemos observar que quizás sea San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, de grandes proporciones. En la visita de 1612 que festuó el obispo se hace encargo desde 1603 y se apunta el pago a los canteros Pedro de Alalcos, Pedro del Cabo, el viejo Francisco de Herrera, Juan Manguí y Juan de Iquerme por la piedra que vendieron en Sillares para hacer la sacristía. Así que está su fabricación sobre 1603 a 1612. Esta tiene una salida a la parte trasera que da a Asire, así como da la entrada a las dependencias parroquiales. También suponemos que sería vivienda de los clérigos y del sacristán. Empezamos ya a contemplar las capillas. Esta no la podemos ver porque no existe. Se trata de la capilla de Santa Marina, aunque más que capilla era un altar con retablo que se encontraba entre la capilla mayor y la de los San Martín. Años más tarde fue conocida por capilla de San José, debido a una imagen de talla creada por Manuel de Álamos en 1703. En 1628 se cita la intervención en los cimientos de la capilla de Santa Marina, situada al lado del acceso a la sacristía y el reparo de las de los Molina, colapterá a las de los Merlín, pero desconocemos el alcance de ambas obras. Ruiz Prieto atribuye a don Antonio de Molina y Valencia la intervención citada con respecto a la segunda de estas capillas, por considerarlo su patrón en 1628 y quizás su fundador. Y este autor también la titula como la capilla de San Miguel. ¡Gracias!